Hola, soy Paul y bienvenido nuevamente a un vídeo más. Hoy vamos a ver qué es eso de las configuraciones. Descubre cómo simplificar tu diseño industrial con SolidWorks. En este rápido tutorial aprenderás a crear variantes de piezas como tornillos y encranajes en un solo archivo. Verás como ajustando solo los parámetros necesarios para generar diferentes versiones, ahorrando tiempo y manteniendo la precisión en tus diseños. Súmate para dominar las configuraciones de piezas y optimizar tus proyectos. Una vez comentado todo esto vamos a realizar un ejercicio. Vamos a realizar una pieza sencilla, en este caso va a ser un tornillo. Tornillo de cabeza hexagonal DIN 931 es un tornillo normalizado y esto de las configuraciones me va a permitir realizar en un mismo archivo una misma pieza y en esa misma pieza vamos a tener tres tornillos. En este caso será el primer tornillo será de métrica 10 por 45, el segundo tornillo será de métrica 10 por 32 y el tercer tornillo será de métrica 10 por 26. Voy a comentar esta tabla, la he sacado a internet, es una tabla donde viene dibujado el tornillo. Vamos a aplicar esto de las configuraciones al tornillo porque es una pieza muy sencilla pero comentar que lo podéis aplicar a otro tipo de piezas como engranajes, levas, conectores, perfiles estructurales y demás. Esto de las configuraciones te va a permitir optimizar tus diseños, gestionar mejor los proyectos y sobre todo ahorrar tiempo. Y para ver todo esto voy a empezar con el dibujo. Mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis y aquí voy a seleccionar este plano avanzado. Ahora vengo aquí a polígono, pincho aquí en origen y voy a realizar un polígono por ejemplo hasta ahí. Cierro, vengo aquí, cota inteligente y voy a cotar de aquí hasta aquí. Esta cota, 17 y enter. Una vez así, cierro esto, pincho aquí para salir del croquis, control más 7. Vengo aquí a operaciones, extruir, vengo aquí, plano, medio y aquí marco un valor de 7, enter, vengo aquí y aceptar. Voy a continuar, giro un poco, selecciono esta cara, croquis, pincho aquí, en círculo, pincho en origen y realizo un círculo por ejemplo hasta ahí. Lo voy a cotar, lo selecciono, este diámetro, 10, cierro, hago el croquis y ahora lo voy a extruir. Vengo aquí a operaciones, extruir, aquí voy a seleccionar hasta profundidad especificada, marco aquí un valor de 52, enter, vengo aquí y aceptar. Selecciono esta cara, vengo aquí, hazlo aquí, pincho aquí en círculo y de aquí hasta aquí, hasta este punto, realizo un círculo. Con derecho de seleccionar y ahora giro un poco, por ejemplo hasta ahí, pincho aquí para salir del croquis, ahora vengo aquí a operaciones, extruir, corte y aquí voy a marcar un valor de 5, marco esta casilla, invertir lado, acortar, pincho aquí también. Y aquí voy a marcar 40 grados, una vez así, vengo aquí y aceptar. Vale, he dibujado las operaciones que van a tener las otras piezas y ahora vamos a ver la magia de las configuraciones. Mira, vengo aquí, donde pone Configuration Manager y aquí, donde pone 10 a 110 configuraciones, botón derecho, agregar configuración. Y aquí, nombre de configuración, voy a escribir la primera de ellas que será de métrica 10 por 45, lo demás loco como está. En este caso va a ser un ejemplo muy sencillo, vengo aquí y aceptar. Voy a agregar otra, botón derecho, agregar configuración, métrica 10 por 32, vengo aquí, aceptar y la tercera de ellas, botón derecho, agregar configuración, métrica 10 por 26, vengo aquí. Y aceptar. Voy a comentar un poco esto, de las configuraciones, mira. Para seleccionar, por ejemplo, esta de aquí, la de métrica 10 por 32, solamente, doble aquí, ves. He partido esta de aquí, que es la de predeterminado y a partir de ella he realizado esta de aquí. Voy a empezar con la primera, esta de aquí, métrica 10 por 45, la selecciono. Y ahora vengo aquí, gestión de diseño. Y ahora aquí voy a realizar la rosca. Vengo aquí, debajo del asistente para calaverlo, pincho aquí, y rosca. Vengo aquí, selecciono esta lista de aquí. Y la primera de ellas, aquí voy a marcar una longitud de 47. Tipo métrica tab, el tamaño métrica 10 por paso 1,25, bajo hacia abajo. Y aquí voy a marcar, extruir rosca. Lo demás lo dejo como está, vengo aquí, y aceptar. Giro un poco la pieza, y ahora, para que esté inicio de rosca, empiezo aquí, justo en esta lista. Selecciono esta cara, vengo aquí a croquis, pincho aquí en círculo, pincho aquí en oricen, realizo un círculo por aquí, por hasta ahí. Cierro, salgo de croquis, y voy a quitar material 2 milímetros. Vengo aquí a operaciones, extruir corte. Esto ya lo he realizado en otros vídeos. Aquí marco un valor de 2, enter. Vengo aquí, y aceptar. Y aquí la longitud de la rosca sería 45. La he realizado de 47, pero aquí como he quitado, 2 milímetros, para que esta rosca empezara aquí, en esta lista. ¿Ves? Control más 7. Voy a continuar, mira, vengo aquí, métrica 10 por 32. Esta configuración, solamente doble clic. Ya me cambia, vengo aquí, a gestión de diseño, y aquí voy a dibujar la rosca. Vengo aquí, debajo de la extrema de pata, lo pincho aquí, y rosca. Voy a realizarla, se hace la arista. Aquí en la profundidad voy a marcar un valor de 34. Siempre le pongo 2 milímetros de más, porque luego, aquí, se los voy a quitar. 34, enter. Métrica 10 por paso, 1,25. El tipo, métrica tab, y aquí, marco, extruir rosca. Lo demás lo dejo como está. Vengo aquí, y aceptar. Giro un poco, selecciono esta cara. Croquis. Pincho aquí en círculo. Un círculo, por ejemplo, está ahí. Cierro, salgo el croquis. Y ahora vengo aquí, operaciones, extruir corte. 2, vengo aquí, y aceptar. Voy a realizar la tercera configuración. Vengo aquí, Configuration Manager. Metric ideas por 26. La selecciono. Y ahora vengo aquí, Gestor de diseño. Y lo mismo. Rosca. Selecciono esta arista. Y aquí, tamaño. Marco 28. Enter. Extruir rosca. Lo demás lo dejo como está. Aceptar. Giro un poco, selecciono esta cara. Vengo aquí a croquis. Círculo. Pincho aquí en origen. Otra vez un círculo, por ejemplo, está ahí. Cierro, salgo el croquis. Y ahora vengo aquí a operaciones. Extruir corte. Le quito estos 2 milímetros. Vengo aquí, y aceptar. Y ahora para que vea las configuraciones. En un mismo archivo puedo tener varias piezas. Mira, vengo aquí. Configuración Manager. Lo que hemos realizado. Métrica 10x26 sería este tornillo. Métrica 10x32 sería este otro. La rostra. Un poco más larga la vengo aquí. Métrica 10x45 casi llega hasta aquí. Y hemos partido de esta aquí. De la predeterminada. ¿Ves? Y aquí, si fuera necesario, podría ir añadiendo diferentes configuraciones para realizar. En este caso, sería este tornillo. Comentar que esto de las configuraciones, como has visto, lo puedes aplicar. Además de los tornillos, engranajes, levas, conectores, perfiles estructurales y demás piezas. Para cambiar la configuración, vengo aquí, la selecciono doble clic y la cambio. Voy a comentar también otro detalle. Mira, esta configuración que está activa, la de Métrica 10x45, y tú vas a crear una nueva, viniendo aquí, a crear configuración, vas a crear una nueva, pero va a añadir a esa nueva las configuraciones de la que está activa. En este caso, sería la de Métrica 10x45. Al crear una nueva configuración, va a agregar las propiedades de esta configuración. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, compártelo, no te olvides de suscribirte, y nos vemos en el próximo vídeo.